Bienvenidos a otro episodio del Espacio, hoy nos acompaña Gerardo Priego, un invitado especial. Para los que no lo conocen, Gerardo es un destacado político mexicano, fue diputado federal, fue presidente de la COPARMEX, pues tiene muchos logros, aquí los voy a compartir algunos. Fue director general de programas sociales, coordinador general de microregiones de la Secretaría de Desarrollo Social, donde destaca su labor con las comunidades indígenas, coordinó 36 programas gubernamentales para 17 secretarías del Estado, creador de la Comisión para el Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, presidente del PAN en Campeche, integrante de la Comisión de Equidad de Género, así como de la Comisión de Gobernación, fundador y presidente de la Fundación Impulsa tu Desarrollo, donde su misión principal es crear ciudadanía y convertir habitantes en ciudadanos. Bienvenido Gerardo, es un honor tenerte. No, hombre, al contrario, Pablo, me da muchísimo gusto estar contigo aquí, poder platicar. Realmente es algo muy interesante, le decía yo a Gael, porque la brecha que hay entre tú y yo, o sea, los años de diferencia que hay, pues tú tienes 18, yo tengo 55, hay 37 años, 37 años de diferencia, que me parece interesantísimo poder tener este diálogo entre generaciones. Eso, no nada más por la situación de México, sino por la situación del planeta, pues, ¿no? Entonces me parece riquísimo, me parece interesantísimo. Estoy muy motivado con la entrevista y te lo agradezco muchísimo, con el diálogo, te lo agradezco muchísimo. No, igualmente, yo también estoy muy emocionado de tener un invitado de tu talla. Y se me olvidó comentar que eres el único político, yo creo que en la historia, que se ha visto envuelto en un escándalo por devolver y no por robarse dinero. Entonces, pues, si quisieras platicar un poco sobre ese escándalo. Hombre, fue una cosa interesantísima. Bueno, ya lo encontraste por ahí. Fue, es una práctica, o era una práctica que había durante mucho tiempo en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, y resulta que cuando estábamos por terminar los tres años que dura la legislatura, entonces me llegó un cheque por lo que en aquel tiempo eran 100 mil dólares, ahorita serían dos millones de pesos, era como un millón de pesos en aquel entonces, y me dicen, pues es que es tuyo, es como mío, si a mí me pagaron mensualmente mi sueldo. Pues no, pues es que entonces nos pusimos a averiguar y resultaba que era un fraude que se le hacía a la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados tiene la obligación, la responsabilidad que decidieron hace mucho tiempo de darte un boleto de avión para que regreses a tu estado a atender a la sociedad de tu estado. Pero por alguna razón el precio que te daban era mayor que el que realmente costaba un vuelo de avión, probablemente por la primera clase, etc. El caso es que por decir algo costaba 5 mil pesos en lo que te daban, y pues tú usabas 2 mil 500 pesos en un boleto normal. Los diputados, son 500 diputados, diputados y diputadas. Entonces, pues ese, digamos que vas usando esos boletos y te va quedando ese remanente. Al final, ese remanente en mi caso, que además yo era uno de los diputados que más viajaba, porque yo estaba en cuatro comisiones y la mayoría está en dos comisiones, entonces yo viajaba por todo el país mucho, nunca viajé en lo internacional, aunque soy internacionalista, pero sabía que ahí había excesos en los pagos a los boletos de avión internacionales, etc. Entonces nunca lo quise hacer así. Y en este, pues yo viajaba a todo el país para atender esas cuatro comisiones y fui uno de los que más viajé, y aún así me sobró un millón 100 mil pesos, ¿no? Entonces, cuando me llega el cheque por eso, y empezamos a averiguar, nos dábamos cuenta que a cambio de una módica mordida de 50 mil pesos, porque a mí cuando me dijeron, es que son un millón 100, pero retuvimos 50 mil pesos, ¡ay, caray! ¿Cómo que retuvieron? Y eso, total, era la mordida que cobraban las agencias de viaje para no decir nada y cobrarle completo a la Cámara de Diputados, o sea, a todas y todos los mexicanos, y devolverte ese dinero como si realmente fuera tuyo, ya limpio de polvo y faja, sin impuestos y sin nada, ya para cobrar. Entonces, pues yo lo vi, consulté a las personas que tenía cerca y les dije, ¿y esto qué es? No, pues lo que estás entendiendo, esto es un fraude. Pues es un fraude, pues entonces mañana convocamos una rueda de prensa y denunciamos este fraude. Yo constantemente había denunciado fraudes, en el primer año me dieron 100 mil pesos de un bono, y yo dije, ¿y este bono qué es? Si me están pagando mi sueldo. E hicimos lo mismo, me puse a averiguar, y resulta que habían dado bonos extraordinarios, sin ninguna justificación. Entonces, ahí, afortunadamente, pudimos convencer a más gente, y fuimos 30 diputados del PAN, y uno del PRD, me acuerdo en aquel entonces, de los 500, los que devolvimos esos 100 mil pesos. Entonces, como que ya sabían que conmigo esas cosas no iban, entonces nadie me dijo nada de lo de las demás mordidas y los demás fraudes, etcétera. Pero, este, pues yo creo que pensaron, bueno, devolvió 100 mil pesos, pero si hay mil dólares o un millón de pesos, no los va a devolver, que ahorita serían dos millones de pesos, imagínate. Entonces, pero fue inmediato, o sea, lo recibimos, y uno, no, mañana convocamos, y efectivamente hicimos una rueda de prensa y se volvió un escándalo. Hubo 15 o tres semanas, 15, 10 o tres semanas en los medios de comunicación, porque además políticos de todos los partidos en el PAN propusieron expulsarme por haber devuelto ese dinero. El presidente nacional de aquel entonces salió a decir que no había ninguna obligación moral ni legal de devolver ese dinero. Y políticos de todos los partidos me querían matar, pues imagínate una semana antes de terminar los tres años, cuando normalmente es el año de Hidalgo. ¿Te acuerdas esa expresión muy mexicana que era muy mexicana, de políticos que era el año de Hidalgo es a la fregada el que deje algo, ¿no? O sea, se llevan todo y esa era la tradición. Entonces, ¿cómo este güey viene a devolver lo que era el equivalente a 100 mil dólares hoy? Pues porque él dice que no son de él. Entonces, bueno, te digo, denostaciones de todo tipo, de todos los partidos. Fue, no estaban las redes sociales todavía, pero ya vi internet y me acuerdo haber recibido tres mil o cuatro mil correos electrónicos, la mayoría, afortunadamente, de la sociedad felicitando, pero la llamada clase política fue muy cruda, muy cruel, muy dura. Ahora, afortunadamente, ese escándalo sirvió para que cambiaran alguna de esas cosas. O sea, por ejemplo, ya no hay eso de los vouchers que antes existían, que era, te daban un voucher, en vez de darte el dinero, te daban el voucher y ahí te iban haciendo la cuenta. Entonces, ahora, pues ya dan el dinero directo, entiendo, para lo no sé bien cómo está ahorita, pero entiendo, ya no hay ese fraude con intermediarios. Y bueno, mientras haya servido para eso, pues para cuidar más el dinero de los mexicanos y mexicanas, me parece que valió la pena. No, claro que valió la pena. Y pues me gustaría preguntarte, tú mejor que nadie, ¿qué perfil ves entre quienes regresan a ese dinero y quienes no? Los que cometen actos de corrupción, quienes lo dejan pasar y no solamente tú, pero la gente que no lo hace. Yo creo que hay algo en común, algo que quieren, algo que les falta, algo que quieren llenar o algo que quieren, no sé si tú tengas ahí algún enfoque interesante sobre quiénes son. Pues mira, Pablo, repito que me interesa muchísimo que alguien de tu generación cuestione estas cosas, me parece muy importante, es un aliciente, me parece que genera mucha esperanza en mi generación escuchar esas cosas y déjame decirte, el penúmero de la corrupción, yo lo he investigado mucho, yo estudié la carrera de economía en Monterrey, en el TEC de Monterrey, pero hice la maestría en Administración Pública para el Desarrollo y me enfoqué mucho al tema de corrupción y luego la tesis doctoral, mi tesis doctoral es corrupción y su relación con la pobreza en México. La hice en la UNAM, soy candidato a doctor y en todas esas reflexiones sobre el tema de corrupción, déjame decirte, yo creo que el sistema político mexicano es un sistema corrupto y corruptor, así está diseñado, para que tenga los cofres abiertos, las arcas abiertas del dinero. Entonces depende del que llegue a la toma de decisiones si quiere meter la mano o no, o la que llegue. Y a mí me parece que lo tenemos que cambiar es rediseñar instituciones para que las arcas no estén abiertas. Entonces independientemente de quién llegue, si tiene voluntad o no de robar, que no pueda meter las manos. Pero no está pensado así, está pensado para que, como el PRI, el PRI gobierno generó este sistema hace muchísimos años, está pensado para que tú puedas comprar opositores con ese dinero suelto, puedas enriquecer liderazgos, puedas pervertir de esa manera y comprar y calmar, entre comillas, a tus opositores, a los líderes sindicales, a líderes empresariales, a todo aquello en la sociedad que se mueva y te reclame, digamos, como poder, como gobierno. Entonces yo creo que durante décadas nos acostumbraron a que ese era el camino. Entonces hay muchas y muchos mexicanos que creen, inclusive hay quien te dice la corrupción es hasta positiva porque engrasa el sistema económico. Es un absurdo. Afortunadamente ahora ya se mide desde hace varios años la corrupción en el mundo. Transparencia Internacional lo hace, que tiene sede en Berlín. Y México desafortunadamente está arriba de la media internacional. O sea, somos un país con mucha corrupción que destaca arriba de los niveles de los más corruptos del mundo. Para que te des una idea, Pablo, se califica de 0 a 10. En 9.5 están los menos corruptos del mundo. Australia, Nueva Zelanda y los escandinavos. Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, esos países. Y todos los demás están ahí más o menos. De esos están en 9.5. En el 1 está Nigeria, Afganistán, estos que son los más agraviados por la corrupción. México está en el 3, para que te des una idea. O sea, estamos mucho más cerca de los peores del mundo que de los mejores en términos de corrupción. Y eso nos pega durísimo. Pero lo malo es ahorita, por ejemplo, con este presidente todos de la República, todos coincidimos en el diagnóstico. ¿Hay que erradicar la pobreza? Sí. ¿Hay que erradicar la corrupción? Sí. Nada más que no es un discurso, nada más. Tienes que hacer acciones y diseñar instituciones que acaben con la corrupción. Viste ahora este absurdo de una institución que se llama el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. No sé si es una cosa así media demagógica que hizo este presidente. Pero resulta que ahora el escándalo a siete meses de hacer ese instituto es que se estaban robando lo de Robado del Pueblo. Lo que estaba ahí en el... O sea, es el colmo, pues, ¿no? En el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado se estaban robando todo lo del Pueblo. Entonces, bueno, instituciones sin candados no están diseñados precisamente para evitar eso y en ese sentido me parece que lo que tenemos que hacer las y los mexicanos es que en todas las sociedades va a haber gente propensa a caer en delitos como corrupción, por ejemplo. Por eso, todas y todos los que sí creemos que esto debe ser transparente y honesto tenemos que diseñar esas instituciones con candados como el Sistema Nacional Anticorrupción que con tanto esfuerzo hizo la sociedad mexicana pero que desafortunadamente este presidente lo está poniendo a un lado. Pero ese tipo de esfuerzos de monitoreo de la sociedad y de instituciones, repito, que no permitan que metas las manos ahora con internet además como blockchain, pues el dinero puede estar completamente vigilado por no solamente las y los mexicanos sino por gente en todo el mundo. Entonces me parece que hay un reto en cómo diseñamos las instituciones para ir quitando esta desafortunada práctica de corrupción y déjame decirte algo ahí. La corrupción va muy de la mano con su comadre la impunidad. Si alguien cae en temas de corrupción pues lo que se debe hacer es sancionarla. Entonces, cuando la demás gente ve que hay una sanción por meter la mano entonces es probable que ya no lo vuelva a hacer. El típico caso de que las y los mexicanos cruzamos la frontera y aquí de este lado en Matamoros tiras el plátano a la calle y allá no lo tiras. Y allá te pones el cinto. Y allá te pones el cinturón. Claro, ¿por qué? Porque ahí no hay impunidad. Si tiras el plátano te van a castigar y si no te pones vas a tener que pagar 100 dólares. Bueno, nosotros no tenemos eso. En México, Pablo, algo que es muy importante que sepa tu generación porque hay que cambiarlo, 99 de cada 100 delitos no se castigan. O sea, 99 de cada 100 asaltos no se castigan. 99 de cada 100 violaciones, de cada 100 secuestros, de cada 100 asaltos bancarios no se castigan. O sea, es una invitación permanente al delito lo que hay en este país por la falta de justicia. Entonces, el poder judicial tiene que ser cambiado. Sí, claro. Pero imagínate, no hay un negocio legal tan rentable como 99 de cada 100 delitos no se castiga. En otras palabras, si vendes carros, imagínate que ofreces los primeros 100 y te compras 99. Eso es un negociazo. Eso no existe en la vida real, en lo legal. Existe en lo ilegal. Entonces, si tú asaltas 100 tiendas, te van a castigar por una. Y si es la última, ya vas a tener suficiente dinero para comprar a cualquier juez. Y eso es de, bueno, no a cualquiera, a muchos de los jueces. Eso es desafortunadamente lo que tenemos, un problema de corrupción y de impunidad. Entonces, a mí me parece que las y los mexicanos podemos adaptarnos a un sistema así, por supuesto, como nos adaptamos cuando nos adaptamos cuando vamos a Estados Unidos. Entonces, este esfuerzo por cambiar todo eso no puede ser nada más de las y los políticos y el gobierno. La sociedad tiene que entender que la política es tan importante que no se la puedes dejar en manos a los políticos, aquella frase famosa. Entonces, antes de decirte por qué la participación ciudadana es muy baja en nuestro país y con eso voy a cerrar el tema. Te quiero decir, esta credencial de elector que ustedes ya la recibieron, la acabas de recibir y que ya se da por sentado en tu generación, el esfuerzo para lograr esta credencial de elector fue enorme. ¿Por qué? Porque se robaban los votos permanentemente. Esto fue un logro del PAN, afortunadamente, en Baja California y luego pasó a todo el país porque fue el primer estado que gobernamos. Pero la saco porque esta credencial de elector, Pablo, tiene siete candados. Siete. Para que no le puedas hacer un fraude. Siete. No hay una credencial de estas en el planeta. No existen. ¿Sabes por qué? Esta credencial tiene siete candados. Igual porque los departamentos de tus amigos tienen siete candados en la puerta o las casas para que no se remetan a robar. Esto tiene siete candados porque se robaban las elecciones y aún así todavía hay robo en algunas partes. Lo que quiero decir es un país en el que tenemos graves problemas, distorsiones de corrupción, de distorsiones de corrupción, de ingredientes graves de una sociedad que convive permanentemente con la corrupción en escandalosas formas. Y, por supuesto, la sociedad política, o sea, los políticos emergen de la sociedad. No vienen de Marte. Vienen de esa sociedad. Entonces, de esas sociedades emergen buenos y malos políticos porque en la sociedad hay buenos y hay malos. La preocupación que tenemos que tener es que las y los mejores sean los que nos gobiernen, no los puercos, no los negativos, no los menos capaces, los menos honrados, los menos trabajadores o las menos. Me parece, pues, que ahí tenemos una responsabilidad muy fuerte. Y cierro con este punto, Pablo, nada más para decir México es uno de los países con menos participación ciudadana, que es parte de lo que hacemos en la Fundación Impulsa. Te doy un ejemplo. En México hay una organización de la sociedad civil por cada 4.000 habitantes. En Chile hay una por cada 170 chilenos. En Argentina uno por cada 220 argentinos. En Estados Unidos uno por cada 330 gringos. O sea, nosotros 4.000, ellos 330. Lo que estoy tratando de decir es, en México a muy poca gente le importa lo que ocurra en el entorno. A muy poca. Lo que le pase a los osos, lo que le pase a los niños en situación de calle, lo que le pase a los adultos mayores, lo que le pasa a los niños con cáncer, a muy poca gente. Hay 40.000 organizaciones en la ciudad civil, nada más. Lo que estoy tratando, es más, Octavio Paz, ¿te acuerdas aquel único premio Nobel de literatura que tenemos en México? Lo dice de una manera cruda, pero muy real. Pobres mexicanos gritan durante una hora el 16 de septiembre para quedarse callados el resto del año. Es turísima esa frase, Pablo. Pero, eso lo saben los políticos tradicionales en México. Entonces saben que si llega de alcalde y se roba suficiente dinero para tener tres ranchos, cuatro casas, tres queridas y dos queridos, nadie le va a decir nada. O se lo vas a decir los primeros tres meses y luego va a pasar. Ahí está Lozoya, el escandaloso caso de Lozoya. ¿Te acuerdas del que era director de Pemex? No ha tocado la cárcel, se robó un dineral y aquí está otra vez en México sin tocar la cárcel. Lo que quiero decir es el esfuerzo de todo esto y en este diálogo generacional, Pablo, lo que tu generación y la mía tenemos que trabajar mucho es precisamente en provocar que la ciudadanía entienda su responsabilidad con este país. Tenemos un país maravilloso, estupendo, bellísimo. Sí, pero la parte oscura, esa parte oscura de las violaciones, de los feminicidios, de las fosas clandestinas, de los casi 40 mil desaparecidos, en este sexenio ya de 65 mil asesinados, de toda esa parte de la mendicidad para los niños, como decía, de la esclavización de mujeres, toda esa parte terrible tenemos que involucrar a mucho más sociedad. ¿Para qué? Para tener buenos gobiernos, pero también para que la sociedad esté permanentemente monitoreando. Hay gente que cree que cumple con votar. Por supuesto que no, esa es una pequeña parte de lo que tenemos que hacer para hacer más grande a México. Imagínate la decimotercera economía del mundo que éramos antes de que empezara este presidente, con 52 millones de personas en pobreza. Y la sociedad, muchos de estos, porque la peor cara de la pobreza es una mujer indígena, desafortunadamente, y adulto mayor, o mujer adulta. en ese sentido, estos casi 25 millones de personas que se reconocen indígenas, normalmente están en esa exclusión en nuestro país. Entonces, me parece que tener al hombre más rico del mundo, y al mismo tiempo tener ahora 62 millones de personas en pobreza, es irracional, Pablo. No puede sostenerse, no puede la décimo tercera economía del mundo, de 215 países registrados en la ONU, la décimo tercera, la 13, no puede tener a más de la mitad de su población en pobreza. ¿Cuánto tiempo se puede sostener eso? Es insostenible. Y me parece que para eso, quienes sí tenemos más o menos algún acceso, quienes pudimos ir a la universidad, quienes podemos tener tres comidas al día, tenemos un compromiso enorme con quienes no tienen posibilidad de comer tres veces al día. Bueno, se me extendió un poco la primera parte, Pablo. No, no, es tu espacio, es tu espacio. Pero es un tema muy interesante porque yo creo que algo que una vez leí y me hizo mucho sentido fue que México, el problema de México no es la pobreza. Pobreza lo tiene Papá New Guinea y esos países de África o algunos. El problema de México es la desigualdad, de que hay, hay, pero no está bien distribuido y como tú dices, hay 62 millones en la pobreza y tenemos al hombre más rico del mundo. Y esto, aquí se da otra problemática, como tú dices, el México indígena que está orillado, que está olvidado, el México pandillero, el México, pues de las clases sociales bajas y después está el México que sostiene a la economía en tercero lugar. Y yo creo que una de las soluciones y me gustaría ver tu punto de vista en esto y creo que es lo que hace en la fundación y lo que estamos platicando ahorita es que no hay un diálogo, como no se puede hablar tanto arriba como abajo. Una persona de clase alta pues va a su escuela privada, se va a su colonia privada y a sus áreas de recreaciones con sus amigos también privada. Y ahí vive su vida. Y ahí vive en esa burbuja entonces... Igual abajo. Igual abajo. Igual la persona va a su escuela pública, a la primaria pública, regresa, convive en el patio con sus amigos de la comunidad y ahí crece y se reproduce y muere y los otros están... O sea, son dos mundos muy diferentes. Dos Méxicos que no se tocan nunca y viven donde... Entonces, una de las cosas que decíamos ahorita antes de empezar el programa precisamente, Pablo, es tu generación y la mía tenemos una obligación enorme. Nosotros porque tenemos la experiencia y ustedes porque van precisamente a la toma de decisiones en hacer que esos dos mundos platiquen, convivan, reflexionen y resuelvan los problemas juntos y juntas. Me parece que hoy tenemos una élite en el país refiriéndome a la élite intelectual, élite económica, élite deportiva, élite financiera de cualquier tipo y por otro lado tenemos una realidad de esos 62 millones de personas en pobreza y no tenemos gente que pueda hacer la interlocución y entender y ser validado arriba y entender y ser validado abajo. Por eso, cuando no pasa eso en una sociedad por tanto tiempo llegan los farsantes al gobierno que es precisamente lo que nos está pasando como Cuauhtémoc el futbolista que no sabe sumar en Morelos o el presidente que tiene como costumbre mentir. Digo, además de mi paisano es de Tabasco, lo conozco perfectamente. Bueno, la entrevista me servirá para que vean que no todos hablamos así lentos como atarantados sino que podemos hilar ideas. Déjame decirte una idea con eso, Pablo. Yo trabajé mucho tiempo en cuestiones internacionales y eso me permitió recorrer más de 40 países en cinco continentes y esa era mi impresión. Por eso me fui a África, estuve de cinco a seis meses en África recorriendo nueve países trabajando con jóvenes en universidades entrevistándome con funcionarios de gobierno, con personas de empresa en esos países y la idea era ir al mundo desarrollado y al menos desarrollado. Y por eso fui a África y por eso encontré en Dakar, Lepra todavía en las calles principales de la capital, por eso era común que te asaltaran si tú eras color, mulato, combinado como me veían a mí en la frontera con Sudáfrica, en Zimbabue, este tipo de reflexión sobre realmente cómo está México comparado con el mundo. Claro, luego conocí a Haití en América Latina y dije que es el país con menos desarrollo institucional y mayor pobreza del continente y luego decía bueno, pero habiendo recorrido ya todo mi país porque antes de salir a eso ya había recorrido mi país, lo he recorrido cinco o seis veces o siete o diez, pero ya lo había recorrido en ese entonces porque ese recorrido por el mundo lo hice a los 22, 23 años, 21, 22, 23 y entonces fui con las mismas inquietudes que tú me estás planteando que tú estás teniendo, fui a ver realmente en dónde estaba parado mi país, además de lo que ya había estudiado en la maestría o en las reflexiones que hacía porque además me tocó colaborar luego en Naciones Unidas y entonces tienes mucho más información y mucho más comparativo con todo eso yo dije no, no, pues México sí es una potencia nada más que el problema es que no se ha podido erradicar con los programas sociales que había y con los que hay ahora tampoco esos 40, 50, ahora 62 millones de personas en pobreza entonces a mí me parece Pablo que compararnos con el resto del mundo compararnos con estas situaciones que hay zonas de Guerrero de Chiapas o de Oaxaca que no le piden nada ni África ni Haití o sea que están en la exclusión total en esa pobreza de marginación en que por tener que recorrer siete horas para llegar a una casa de salud se muere el niño se muere porque no puede porque hay que recorrer siete horas antes de llegar a la casa de salud llegas a la casa de salud y el doctor ese día no fue porque no vive ahí porque son comunidades distanciadas alejadas en este país hay comunidades con una dispersión muy alta Pablo entonces darle servicios a quienes están arriba del cerro y que además muchas veces son adultos mayores es muy difícil entonces se vuelve una necesidad imperiosa hacer un diálogo mucho más intenso entre gobiernos y sociedad civil que creo que es una responsabilidad que hay que impulsar claro sí porque yo creo que pues es lo que te diste cuenta como que bueno en estos países hay pobreza pero es muy raro que convivan los dos en uno mismo no sé si sea un caso que se ve mucho en otros países pero en México si es un caso tienes un caso claro tu comentario tiene mucho sentido la zona más desigual del planeta es América Latina donde ocurren estas desigualdades brutales que puedes tener porque África está en pobreza mucha miseria pero todos están parejos entre comillas pero en América Latina hay una desigualdad muy fuerte entonces cómo puede ser posible que una economía en Colombia en Brasil o en México dé para tener multimillonarios pero no dé para sacar de la pobreza a 60 millones de personas no por tantas décadas entonces sí efectivamente la distribución del ingreso es el problema en un país tan desigual pero me parece que coincidiendo otra vez con el discurso del presidente en el tema de pobreza y en el tema de corrupción la forma en que vamos a erradicar esa pobreza para tantos millones de personas es en donde no estamos coincidiendo es donde hay un reto muy grande o sea yo no creo en esos programas clientelares del presidente o sea está haciendo más bien una estrategia electoral para el 2021 y para el 2024 de dar dinero a la mano o sea te quito la estancia infantil donde tú podías ir a trabajar señora y dejabas a tus dos hijos ahí te la quito y te doy mil pesos por cada niño en la mano bueno y cómo pongo con mil pesos yo una guardería y guardo a mi hijo y o sea no pero ya recibí mil pesos entonces se lo tengo que agradecer al líder o sea al presidente de la república entonces ahí creo que hay una distorsión muy fuerte que lo único que va a hacer es prolongar y ampliar el número de familias en pobreza y desafortunadamente ahora con la pandemia pues mucho más grave pero sí creo que hay una concientización muy fuerte que hacer en las dos generaciones pero evidentemente es mucho más importante en la tuya por el tiempo que tienen para tomar decisiones y cambiar esa realidad mi estimado Pablo por eso felicito una vez más que estemos hablando en este intercambio de opiniones entre generaciones pues para tratar de tener un mejor futuro y aprovechar fíjate yo creo que hay que aprovechar Pablo tu generación que son mucho más digitales ahora la mía que estamos más o menos en la toma de decisiones y la de los que hoy tienen 65 70 75 que son los que tienen la gran experiencia acumulada que puede ser tu abuelo digamos entonces la generación de tu abuelo tu papá y tú esas tres generaciones tenemos que trabajar muy en conjunto de esta manera reflexionando dialogando platicando sobre cuáles son las formas para resolver desde tus dudas como persona que va creciendo hasta tus inquietudes profesionales de cómo se va a ir desarrollando este país y cómo puedes incidir tú en eso ahora con las redes sociales y el internet no hay límites Pablo ustedes son la primera generación que nace con las redes y con el internet y creo que eso es de una ventaja enorme para tratar de resolver problemas porque puedes estar dialogando con el experto en Sidney o en París o en Buenos Aires de cuáles son las cosas que han resultado o valido la pena o en Santiago de Chile para poder reducir la pobreza que han logrado reducir ellos por poner algún ejemplo claro y yo te quería preguntar como que tú bien lo decías todos sabemos cuáles son los problemas nada más que no nos ponemos de acuerdo en cómo solucionarlos cómo tratarlos cómo que cómo que no se metan los intereses de en este caso pues del presidente o de cualquier involucrado para que él se vea beneficiado y no el problema en sí y yo creo en yo no soy ningún experto pero quiero ver tú qué opinas yo creo que la solución la única solución que va a erradicar el problema de raíz es simplemente tener espacios en común donde gente de todas las clases y de todos los pues de todos los trasfondos puedan convivir como iguales yo leía que antes en el servicio militar era el único lugar donde alguien de clase alta y clase baja pues podían podían ser un equipo y se veían como iguales y no era tú eres este yo eres otro y pues esos los países que sufren de menos desigualdad pues yo veo que eso es lo que hacen que van a la escuela donde les toca y no a la privada que está muy lejos y eso hace que el hijo del panadero y el abogado y de todos estén ahí donde mismo y eso hace que pues pienses dos veces antes de pasarles por encima los tomas en cuenta en tus proyectos porque no son los otros no son como ahorita que los ves allá y están del otro lado del río y sus casas no se parecen a nuestras casas y no se parecen a nosotros y no se parecen a nada y pues no nos relacionamos entonces en el momento que los empiezas a ver como tu compañero como tu compañero de clases como tu tu delantero de tu equipo como la persona que viene a tu casa es más fácil que se comience ese diálogo entonces yo creo que lo esencial sería implementar estos espacios el espacio pero para mí esa es la solución como que no buscarle más o no la complicamos mucho con de esta manera y estos programas pues yo creo que esa es la base no sé que tú yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices Pablo yo creo que este distanciamiento que hay yo hace 37 años que estaba empezando la universidad como ustedes están ahora yo se lo decía mucho a mis amigos de aquí de Nuevo León o sea cuando estudiaba en la universidad y les decía al paso de los años es que ustedes viven en una isla o sea viven en una en una isla que no es México pues no este digo si lo es pero lo que quiero decir es hay tanta realidad allá afuera afuera de Nuevo León que además les decía a mí me parece que hay que hacerlo por convicción o por conveniencia Pablo cualquiera de las dos cosas el que no lo entiende por convicción que es todos necesitamos los satisfactores básicos cubiertos todas las familias de este país a todos los beneficios y el de lado está bien claro el que no entiende eso por lo menos que lo entienda por conveniencia ¿sabes por qué? porque no va a haber barda suficiente no va a haber alarma suficiente ni guarura suficiente ni blindaje suficiente el día que 60 millones de personas por hablar nada más de los que están en pobreza se enojen y digan ¿por qué yo por tantas décadas por tantas generaciones? yo siempre lo comento es que son cuatro generaciones o sea tu abuelo tu papá tú y tus hijos en pobreza y estás viendo porque ahora ya con los celulares la diferencia es que estas tres generaciones no tenían celulares ahora este ya tiene celulares y se entera de todo se entera que el alcalde lo corrieron por bandido y se robó 500 millones de pesos lo enteran de que Peña Nieto se gastó en una casa millones de pesos con el dinero de todos nosotros de todas y todos nosotros se entera tiene información entonces la pasividad que tenía el abuelo ya no la tiene ni el papá ni el hijo entonces esas distancias esas brechas generan rencor que hoy desafortunadamente es lo que está polarizando al presidente es lo que está aprovechando que me parece peligrosísimo para el país pero enfocándonos en cómo resolver el problema estoy completamente de acuerdo una de las realidades que no podemos permitir y vuelvo al mismo tema es que yo estoy muy muy bien y mi casa mide mil metros y hay 60 millones que su casa mide dos metros no puede haber tanta distancia no puede ¿por qué? porque no va a tardar en que este se enoje y ¿a dónde va a ir? pues va a ir a molestar o a tomar o a querer comer de donde hay y ¿dónde hay? Monterrey, Guadalajara, México, Mérida Ciudad de México nada más entonces en la responsabilidad de todos y todas es generar más opciones para millones que no están favorecidos pero eso a veces le cuesta un poco de trabajo entenderlo a alguna parte de la población de estos grupos de ingreso alto y medio ahí es donde tenemos que insistir hazlo por convicción y si no, repito hazlo por conveniencia porque mucho de esta de esta ola de delitos que tenemos en el país que ya tenemos varios años en esta ola de inseguridad Nuevo León vivió una ola muy importante como recuerdas tiene que ver o sea, tú no puedes equiparar pobreza a delito por supuesto que no pero sí es real la presión social que te hace como padre o madre de familia pues que tienes tres hijos y no puedes darle de comer es una presión real para cuando hablamos de esos de esos casos de los que sí hay pues no digamos que cualquier sociedad tiene un porcentaje de personas que se dedican al delito pero cuando se hace una inseguridad tan grande como la que hoy tenemos me parece el agravante de la presión que tiene tener a tantas personas en pobreza pues desafortunadamente sí es un factor que hay que contemplar dentro de todo este dentro de esta pistas para erradicar la inseguridad en nuestro país tiene mucho que ver entonces esto que tú dices de la interlocución entre grupos por supuesto que es importante si yo juego como tú bien dices básquetbol con ellos si ellos juegan conmigo si trabajamos juntos si tenemos formas de entendernos y Nuevo León ha tenido en eso tuvo una historia muy interesante don Eugenio Garzazada cuando lidereó el grupo de empresarios de Nuevo León no nada más hizo el TEC también diseñó este sistema para generar casas para sus propios empleados que al final se volvió en el Infonavit nacional en lo que hoy tiene el país para proveer casas a los empleados de empresas entonces me parece que sí ha habido generaciones de mucha conciencia social como esa en la que menciono liderada por don Eugenio o Fernando Aranguren en Jalisco que también eran empresarios muy comprometidos me parece pues que es un trabajo que se puede hacer que hay que hacerlo y que estos espacios que tú dices por supuesto que ayudan muchísimo es lo mismo que estoy diciendo de la ventaja de tener un espacio de diálogo entre tu generación y la mía o sea con 37 años de diferencia yo puedo aprender mucho de ustedes y ustedes pueden aprender mucho de mi generación creo que hay igual con quienes están viendo las cosas desde una colonia de bajo ingreso y quienes las están viendo desde una colonia de alto ingreso creo que tenemos que romper esas brechas que muy es absurdamente de manera estúpida dejamos en este país por muchas décadas que se formaran los excesos de un grupo muy pequeño y la excesiva pobreza en un grupo muy amplio de la población eso me parece que es un pendiente enorme claro claro sí porque yo creo que creemos que el mundo es como lo vivimos y nunca nos lo cuestionamos y todos no creo que alguien que diga me encanta que haya pobreza en México me encanta que todos están dispuestos a estudiar pero no saben cómo yo creo que en el momento que simplemente no se ocupa más simplemente ve como viven y vas a ver que tú puedes hacer ciertos cambios y lo empiezas a tomar en cuenta una vez platicando con mi maestro de piano platicábamos como no sé él le sorprendía la o como la actitud de sus alumnos a veces eran muy no sé como que el dinero así se lo daban como que no eran muy conscientes de ello y hablamos del caso de no sé si vas aquí en la calle en San Pedro y te choca un Tesla de un chavo de 15 años y él y pues al final no pasa nada llega el papá y lo arregla y ya se fue y ahí lo dejaste sin carro y ya no puede dar sus clases y lo metes en todo un problemón y no tenía seguro pero el chavo no es que sea mala persona es que simplemente pues cuando chocas va el seguro y lo arreglan y ya o sea eso no lo ve como un problema mayor entonces y creo que y para el otro le cambió la vida y para el otro le cambió la vida y creo que se relaciona con lo otro de que tenemos un sistema y no es como yo te preguntaba que ves en las personas y pues no es tanto la persona o sea es el sistema como que todos somos propensos a claro es que si no fuera el sistema Pablo entonces necesitas un país de santos y santas eso no existe entonces no puede ser la madre Teresa de Calculta todas y todos pero si a la madre Teresa de Calculta le pones un cofre de dinero en frente y ella quiere ayudar a quien sabe cuántos enfermos terminales en África va a decir con este cofre abierto puedo ayudar aunque el objetivo sea positivo se va a robar el cofre porque tiene mucha gente en pobreza que ayudar no o sea por eso a mí me parece que el sistema es y esa es la solución es un cofre donde diga la madre Teresa oiga yo quisiera de ese dinero aplicar para poder ayudar ah bueno hay un proceso para que puedas acceder al dinero y no es discrecionalmente que alguien decide ah pues mira la madre Teresa yo le doy no no es un proceso donde participan varios donde o varias y no es una decisión discrecional poder usar el dinero pues no el típico caso Pablo es cuando aquel presidente Echeverría te acuerdas dijo yo no pago para que me peguen yo no pago se refería al dinero que el gobierno tiene disponible para comprar publicidad en los medios de comunicación y decir hice esta campaña de vacunación tuve este resultado etcétera cuando dice yo no pago primero el dinero es mío no es del país es mío yo no pago para que me peguen es yo no te voy a dar dinero periódico para que me pegues entonces yo voy a decidir a quien si les doy para que me hable bonito de mí no los periódicos tienen que hablar la verdad independientemente del dinero que le den pero ese dinero yo gobernante no lo puedo usar para dárselo a mis amigos que hablan bonito de mí en los medios y no y se ha resistido el país bueno los gobernantes del país hacer una ley que regule precisamente el pago a los medios de comunicación porque a ti sociedad a nosotros sociedad nos conviene tener medios de comunicación que nos informen de lo que está ocurriendo que hagan investigación que vayan y escarben en lo que está pasando mal y hay gente que dice bueno pero es que siempre son malas noticias a ver los medios de comunicación un ejemplo que me dio un periodista un día Pablo todos los días sale el sol y se mete el sol y es algo bellísimo dependiendo de la parte donde lo veas pero eso no es noticia el milagro de que salga el sol y se meta no es noticia porque pasa todos los días el eclipse es la noticia igual que está funcionando muy bien el área de parques y jardines del municipio que bueno se robaron 100 mil pesos allá en la gasolina en la unidad de transporte del gobierno municipal ese es el eclipse eso es lo que tienen que denunciar para que para que tú y que yo y tu generación y la mía digamos en el municipio en esa área se están robando el dinero hay lugar que hacer para cambiarlo el de parques y jardines está funcionando bien que siga funcionando bien o sea te tienen que alertar por eso cuando hice esa comisión de seguimiento agresiones a periodistas en medios de comunicación me estaba preocupando en Televisa en Monterrey pusieron una bomba en ese tiempo y matan periodistas en este país todo el tiempo somos el tercero cuarto país y estuvimos en el segundo más peligroso del mundo y el más peligroso sin guerra o sea el primero que nos ganaba era Afganistán entonces eso es peligrosísimo para la sociedad ¿por qué? porque no nos enteramos de lo que está ocurriendo ¿qué pasaría si no hay periodismo de investigación y no denuncian por ejemplo que el hermano del presidente recibía fajos de millones de pesos en la mano? no nos hubiéramos enterado ¿qué pasaría si no saca el Reforma los escandalosos contratos que le dan al compadre de la Secretaría de Energía por ejemplo o sea los medios tienen un papel muy importante y el periodismo tiene un papel muy importante y por eso es que hay que protegerlos pues ¿no? o sea son más importantes que yo porque si yo me muero mañana pues no pasa nada pero si un periodista lo matan mañana deja de decir la información y tú te dejas de enterar como sociedad y dejamos de decidir individualmente y colectivamente qué es lo mejor para el país por eso es que es tan importante este tema me parece del periodismo ligándolo con lo que te había parecido interesante también de la comisión esta de seguimiento de agresiones a periodistas y medios de comunicación en el poder legislativo si 100% y como tú dices puede estar 99% jalando bien y todo bien pero eso no es noticia entonces nos acostumbramos a escuchar escándalo de corrupción 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 y creemos que todo el gobierno es así y pues tú mejor que nadie aclárame esta duda todos sabemos que existe cierto grado de corrupción ineficiencia en el gobierno y todos nos quejamos pero cuánto es que de verdad son problemas complejos decimos ah el gobierno no atiende la violencia el gobierno no atiende a ver son problemas que ocupan muchas mentes mucha energía mucho o sea ocupan la contribución de todos y no solamente se los dejamos en sus manos ni siquiera estamos dispuestos a estrechar la nuestra decimos como él tiene el poder él lo tiene que resolver y no nos damos cuenta que nosotros podemos tener la iniciativa involucrarnos y proponer y concretar entonces me gustaría saber tú qué opinas de eso cuánto es ineficiencia y que es inevitable y que estamos bien jodidos y el que no tranza no avanza y cuánto es que simplemente es un problema muy complicado pues mira yo creo que hay dos cosas Pablo que podemos tomar en cuenta en términos de corrupción una cosa es por ejemplo en la inseguridad es un tema muy complejo a mí me parece que hay que atacar que con eso también coincido con el presidente en el diagnóstico y yo lo he dicho desde hace 15 años es hay que atacar las consecuencias que para eso son las patrullas el armamento etcétera pero hay que atacar las causas porque están violando mujeres más en este municipio que en otra parte porque están asaltando bancos de dónde vienen esos asaltos porque hay más feminicidios en el estado de México que en otros lados las causas que lo está causando porque cuando tú solo tienes patrullas para agarrar a los delincuentes no estás atacando el origen entonces ah pues te voy a quitar el dolor de cabeza pues sí wey pero es un cáncer tienes que quitar el cáncer para que realmente dejen de dolerte la cabeza para que realmente dejen de ocurrir esa violencia contra las mujeres en Sinaloa por ejemplo entonces eso es muy complejo las dos cosas tanto atacar las consecuencias como las causas pero por ejemplo estamos encontrando que acaba de salir alguna de las investigaciones de periodistas precisamente que hubo compras extraordinarias multimillonarias en una ayer salió en el norte precisamente en un programa de seguridad del gobierno en gente que no era experto en esos temas gente que era muy cercana al gobierno de ese entonces que claramente había corrupción y además cientos de millones de pesos y nunca se usó entonces si son cosas muy complejas pero están muchas veces bañadas de corrupción si le quitamos el tema de corrupción si transparentamos las cosas si diseñamos instituciones que no permitan que esto pase o sea que le doy a mi compadre un contrato de mil millones de pesos para un programa de seguridad de diseñar un software de seguridad y el cual nunca se utiliza pues entonces si sigues con una cosa muy compleja en el tema de inseguridad pero le metiste un ingrediente terrible que es el de la corrupción y nunca vas a resolver esto si le estás metiendo mil millones a un fraude entonces si quitáramos esto el tema de la corrupción y el tema de la desviación yo creo que podría ser mucho más útil poder trabajar con la sociedad en esto una de las cosas que yo le reclamo al presidente ahora es no quiere hablar con las organizaciones de la sociedad civil que atienden inseguridad entonces en el caso de nosotros o sea de los 5 o 10 consejeros que hacemos el tema de ayudar a familias en secuestro o sea el presidente no tiene la menor idea de ese tema entonces nuestra organización o alto al secuestro o México SOS o México Unido contra la Delincuencia que tienen 20 25 años trabajando ese tema tiene que saber mucho más que el presidente entonces presidente siéntate con tus expertos sentémonos con estas organizaciones de la sociedad civil que tienen décadas ayudando a gente en el tema de secuestro y sacando víctimas de secuestro y diseñemos una estrategia juntos con la academia también o sea las universidades juntos para erradicar ese problema pero no quiere hablar con la sociedad que tiene opinión pues no entonces a mí me parece que si es muy complejo Pablo pero desafortunadamente este ingrediente de la corrupción si se mete mucho pero la solución es quitarla no nada más con buena voluntad voluntarismo pues no decir hay es que todos vamos a ser lindos y si no lo son vamos a seguir en el problema que es exactamente lo que está pasando en este gobierno entonces hagamos esto del sistema de instituciones monitoreadas estamos inventando el hilo negro o sea los escandinavos pese a ser una sociedad muy íntegra tienen controles bueno trabajemos con ellos veamos qué es lo que está funcionando en otras partes del mundo ya tuvimos el Compranet en México que lo hizo el gobierno de Fox de Acción Nacional y en ese Compranet tú podías entrar a la computadora y ver quiénes eran los que ofertaban cuánto ofertaban qué empresas querían entrar en ese concurso quién ganaba por cuánto ganó todo ahorita ya eso no existe otra vez pero es lo que te digo la sociedad no está atenta entonces y el gobierno lo sabe los políticos tradicionales lo saben el presidente de la república cerró la policía federal que tenía una unidad de antisecuestros única en América Latina no había otra mejor que la de México para recuperar víctimas y la cerró la desmembró la despedazó para ser su guardia nacional que no ha servido para nada desafortunadamente no va a servir tampoco no es la forma de solucionar el problema de seguridad lo que estoy tratando de decir Pablo la sociedad grita el 15 de septiembre el 16 de septiembre para quedarse callado todo el año como dijo Octavio Paz entonces despedazan cosas como esa el seguro popular que ayudó a tanta gente en este país u otras cosas hechas por otros gobiernos y nadie dice nada el presidente va a entregar 420 mil millones de pesos sin padrón de beneficiarios que eso tenía 15 años que no teníamos eso sin padrón de beneficiarios un padrón de beneficiarios es una lista donde aparecen las personas con nombre y apellido que recibieron un beneficio de estos programas sociales ellos lo están entregando sin padrón de beneficiarios o sea nadie puede saber a quien le entregaron 420 mil millones de pesos esa es la discrecionalidad de la que te decía no hay reglas de operación la regla de operación te dice vas a ir a entregarla en el salón de usos múltiples de la comunidad mixteca del municipio tal a tal hora y ahí van a venir los beneficiarios tú vas a sacar el padrón las personas a las que pueden acceder a este recurso son estas no hay reglas 420 mil millones de pesos entonces hay un discurso de que van a combatir la corrupción pero entregan 420 mil millones de pesos a la mano si tú das dinero a la mano siempre puede pasar cualquier cosa es lo que te decía lo de los cofres abiertos entonces otra cosa los contratos multimillonarios de comprar que compra el gobierno que compra luminarias que compra sacos de cemento para construir y que compra patrullas los contratos están dando el 80% de los contratos sin concurso sin licitación sin competir se lo están dando a la mano esa es la discrecionalidad del dinero con esas formas va a seguir brotando corrupción todo el tiempo no puede haber perdón es inevitable es inevitable si das el 80% de los contratos como las pipas esas que compraron para la escasez de gasolina o sea 500 pipas a la mano sin competir la competencia sirve para que veas este vaso cuánto cuesta según 10 empresas o 20 o 30 y una te la da en un vidrio más grueso otro más bajo te cobra 10 pesos 15 pesos 20 pesos qué historia tienen de servicio cada empresa a esta proveída durante 30 años a otros gobiernos del mundo esta ha proveído al sector privado esta y decides un grupo de expertos decide cuál es de todas estas a ojos de todos cuál debe ganarse el concurso ahí está la ganó y por qué lo ganó porque es el de mejor calidad porque es el de mejor precio nos lo entrega en una semana menor de tiempo y ellos lo instalan gratis nadie daba eso más que este y hasta los propios competidores dicen este era el mejor qué pasa cuando lo asignas directamente sin competir y sin decirle a nadie tú escoges a quién y dice ah pues yo escojo este independientemente de que sea el mejor o no ellos te dicen que sí pero lo más probable es que sea su compadre ¿por qué? porque cuando yo le pago 800 millones por esta compra de los vasos mi compadre me va a dar 100 millones a mí de eso que yo le pagué del dinero del gobierno y él me regresa esos 100 millones no al gobierno a mí al que tomé la decisión de entregar ese contrato multimillonario a una sola persona sin consursarlo sin competirlo sin avisarle a nadie que estoy haciendo esa entrega eso lleva tarde o temprano a brotes de corrupción enormes como los que están brotando precisamente el director del Instituto Mexicano del Seguro Social en plena pandemia metió a las empresas de su familia a venderle al Seguro Social eso es corrupción y aquí en China o en Buenos Aires o en Chile o en Afganistán o en Kenia en cualquier lado está muy estudiado ya pues a nivel internacional cuáles son los pasos más próximos a la corrupción pero en donde se aplica esas cosas donde la sociedad no está viendo no está atenta entonces ¿qué pasa? te ponen un avioncito el avión presidencial que si es un exceso que se comprara que si era una cosa escandalosa completamente yo estuve molesto con el que lo compró que fue un gobierno del PAN y me molesté mucho cuando lo compró porque es completamente innecesario comprarlo en el último mes de sus seis años de gobierno para que da bien con el sinvergüenza que viene completamente pero de eso hacer un show y un circo como lo ha hecho con el avioncito entonces mientras tú ves el avioncito si lo rifo no mira pajarito pajarito pum entregan 420 mil millones de pesos a la mano y hacen el 80% de los contratos y la gente no se fija está en el avioncito en distracciones entonces tenemos una sociedad muy poco participativa entonces por eso hay en diferentes partes de este país Pablo cuando empieces a recorrer el país te vas a dar cuenta aeropuertos en los cuales no se puede aterrizar seis meses al año carreteras que no llegan a ningún lado puentes que no están unidos ni hay río abajo ni nada porque son los grandes escándalos de corrupción que ha tenido este país los elefantes blancos pues no aquí te acuerdas el edificio ese grandísimo que se hizo del gobierno que costaba 500 millones y terminó costando 1300 millones algo así como una diferencia de 800 millones ¿quién se equivocó en un tamaño de 800 millones? pues no ahí está el elefante blanco me parece pues en muchas partes del país en un país que su sociedad no está atenta ocurren esas cosas entonces por eso la fundación esta impulsa cuando dijimos ¿cómo vamos a ayudar a que algo pase en el país? vamos picándole la cola la panza y la cresta a las y los mexicanos cacheteándolos y que se den cuenta del país tan hermoso intenso diverso que tienen pero que lo tenemos que cuidar nosotros y nosotras que ahí va la otra parte de tu pregunta quitándole la corrupción se queda un problema muy complejo de inseguridad en el que la sociedad puede apoyar muchísimo muchísimo desde organizarse en su colonia hasta discutirlo en todas las universidades públicas y privadas del país proponer soluciones sentarse con el gobierno cómo organizamos a que las pequeñas empresas generen algún sistema de autoprotección en la región en donde están en la colonia donde están por supuesto que se puede hacer muchísimo tenemos que generar esa confianza que no hay entre gobierno y sociedad que no hay entre partidos políticos y sociedad y una sociedad mucho más exigente mucho más demandante y te pongo un ejemplo y con eso cierro esta parte de mi parte Pablo mira en esto de los secuestros que nosotros repito hemos atendido más de 128 secuestros en nueve estados del país y me parece un delito tan humillante tan ofensivo tan degradante que no debería existir en nuestro país como muchos otros pero en Buenos Aires o en Barcelona cuando secuestran una persona se paraliza la región salen tres millones de personas a la calle hasta que no se sepa algo o no aparezca la persona cuando matan un regidor un concejal a ella le llaman concejales igual en España salen tres millones a la calle en México llevamos 62 mil 63 mil muertos en este sexenio en dos años tenemos 100 mil secuestros al año y no se paraliza nada nada Pablo todo el mundo sigue su vida normal como si no pasara nada y esa impunidad se alimenta de eso de que la sociedad voltee para el otro lado de que la sociedad no se involucre la primera vez que yo supe de un caso de secuestro fue porque un joven adulto de 35 años llegó conmigo llorando y me dijo que lo ayudara así ayúdame ni mi vida la había visto le dije si que te pasa se llevaron a mi hija de tres años la hermana de Gael Daniela tenía dos años y medio en ese entonces y cuando me dice eso yo le dije si claro te ayudo yo no tenía ni la menor idea de lo que me estaba hablando a mi me había atraído mucho el tema de secuestro pero otro tipo de secuestro el ideológico como cuando secuestraron a don Eugenio Garzazada aquí en Nuevo León o el tipo de secuestro que hacía el FLMN en Colombia que era más ideologizado hasta ahí porque me llama mucho la atención Pablo este fenómeno que ocurre en muchas partes del mundo donde hay pobreza extrema narcotráfico y guerrilla las tres cosas entonces cuando esas tres cosas se dan en algunos momentos usan el secuestro como una herramienta pero más ideologizado hasta ahí era mi interés por el tema de pobreza en el secuestro cuando él llega y me dice ayúdame pues empezamos a buscar ayuda en las organizaciones nacionales de personas a las que les ha ocurrido e hicieron algo con esa experiencia que eso es algo bien interesante Pablo cuando yo empiezo a aprender de eso afortunadamente pudimos regresar a la niña los cinco días y empezó esta larga lista de 128 casos en nueve estados pero déjame decirte una cosa una de las de las formas en que tú te das cuenta de la poca participación ciudadana en nuestro país aparte del número que ya te dije es la gran mayoría de las personas que se involucran en hacer algo es porque algo malo les ocurrió mi querido amigo Blue Demon Jr está involucrado porque él fue un sobreviviente de cáncer entonces está involucrado en niños con cáncer a Hans Pack perdón a Pack de parálisis cerebral porque tuvo una nieta con parálisis cerebral Alto al secuestro porque le secuestraron a su hijo México SOS porque le secuestraron al hijo México Unido contra Delincuencia porque le secuestraron al hijo la fundación para niños quemados Micho y Mau porque se le quemaron los nietos la fundación de para niños autistas porque tiene dos niños autistas el presidente lo que estoy tratando de decir es una sociedad que solo se mete cuando le ocurre y hay 62 millones de personas en pobreza no tienes que esperar a estar en pobreza para ayudar para hacer algo y por supuesto que tiene un valor el hecho que les haya ocurrido y hagan algo no los estoy cuestionando a ellos y a ellas estoy cuestionando a los que estamos esperando a que nos pase algo para atacar el problema si ya sabemos que hay 125 mil niños en situación de calle ¿qué esperamos? que se vuelvan los potenciales a Arismendi ¿te acuerdas aquellos que secuestraban que le cortaban las orejas? que era un niño de la calle ¿qué estamos esperando? con esas 62 millones de personas en pobreza ¿qué va a pasar? ¿están condenados permanentemente a que sus hijos no coman tres veces al día? ¿qué estamos haciendo nosotros? los que sí fuimos a la escuela los que sí pudimos comer los que sí pudimos tener un trabajo ir a la universidad es un privilegio en este país cuando tiene 60 millones de personas en pobreza que no lo tienen entonces cuando tú me decías lo del Tesla que se choca pues creo que ese niño viene de un papá y una mamá que no supieron transmitirle su realidad y tu realidad es mientras tú te chocas en un carro en el cual comerían 100 familias durante un mes tienes que estar consciente que cuando te chocas con alguien que no tuvo ese privilegio tú tienes que entender esa situación y tú tienes seguro y él no porque no lo puede pagar estamos rodeados ese el del Tesla no representa México la representa el otro simplemente nada más en la mayoría de la población entonces ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? lo que sí podemos incidir para cambiar esa realidad y que todos podamos ir a jugar básquetbol sin tener que preocuparnos que vamos a cenar así están millones de personas entonces toda esta explosión de inseguridad tiene que ver con eso toda explosión esta explosión de gobernantes farsantes de gobernantes cada vez más mentirosos más populistas más prometer el cielo sin ninguna realidad llegan por la desesperación de la sociedad de que no ve resultados y que al mismo tiempo espera una grupo político del país o como le llaman una clase política no me gusta decirle así pero bueno esta pseudo clase política de una sociedad muy chueca tú no puedes tener políticos muy sanos de una sociedad chueca entonces compongámonos nosotros mismos escojamos a las y los mejores para llegar a que nos administren porque es lo que hace un político administrarlo de todos y todas eso es lo que hace el alcalde de San Pedro Garza García o de Monterrey administran todos los impuestos que pagamos todos y todas entonces me parece que para mí y por eso hicimos la fundación impulsa así por eso es su eslogan transformar habitantes en ciudadanos la única solución en el mediano y largo plazo Pablo es que la gran mayoría de la población se involucre imagínate que para la elección esta del 2018 30 millones votaron por este presidente 30 votaron por otras y 30 no fueron a votar no fueron no eso es problema de alguien más de quien más si tú no vas a votar de quien más es el problema y si tú no resuelves el problema de ese terreno baldío que no tiene luz y ya violaron a tres personas en seis meses de quien más es el problema si tú no te involucras quien va a cambiar esto que la calidad de la educación sea muy baja en las primarias públicas y privadas de este país quien lo va a cambiar que vamos a hacer por eso es que los policías son muy malos y porque no hacemos una porque no fortalecemos a la academia de policía y yo que puedo hacer para eso pues tú señora o tú joven podemos hacer muchas cosas podemos ligarlas con las mejores academias de otras partes del mundo podemos proponer que la universidad de nuevo león trabaje con la academia de policía y forme como abogados como ingenieros como licenciados en derechos humanos a las y los policías de nuevo león porque no porque no aspirar a tener la mejor policía del país o de américa latina con la sociedad civil y yo ponerme esa responsabilidad yo nunca me imaginé que íbamos a poder salvar a 128 familias en casos de secuestro cuando se imagina usted lo imagina Pablo yo nunca me lo imaginé o sea decir yo me voy yo voy a incidir en erradicar esa locura y sabes que logramos Tabasco era el estado más rentable para secuestrar de todo el país no quiere decir que sea donde más dinero había es donde más fácilmente pagábamos los secuestros por decirlo así o sea mientras alguien pagaba en Zacatecas un secuestro de un millón de pesos nosotros pagábamos cinco diez y quince millones es una locura una verdadera locura entonces lo que pasaba es que nos ponían en riesgo a todo el sureste ¿por qué? porque pagaban una cantidad de esas pues imagínate si tú vendes vasos y en Veracruz te lo compran a cien pesos y en Tabasco a mil pesos pues lo vas allá a vender a Tabasco igualito pasaba con el secuestro y compraban más armas y reclutaban a más gente entonces nosotros dijimos esto tiene que parar es una locura y nos metimos a pararlo a dar pláticas a convencer a la gente a reflexionar a participar en las negociaciones para regresar a las víctimas hasta que paramos esa locura sigue siendo un problema pero ya no es el estado más rentable entonces estamos lidiando con bandas locales y ya no con bandas regionales, nacionales hasta internacionales como teníamos porque era una verdadera mina de oro para los que estaban en el negocio del secuestro entonces ahora hay que cambiar la policía hay que realmente poner jueces que valgan la pena para poder erradicar eso pero fíjate y te lo digo de una plática muy interesante ¿te acuerdas de Pablo Escobar aquel colombiano? bueno el hijo Juan Pablo nos conocimos en alguna plática yo he dado una plática sobre construcción de ciudadanía y él daba una plática sobre el caso que él vivió y al final cenamos juntos y yo le decía una pregunta porque yo le hice varias preguntas en el público pero luego a él le hice una pregunta ya solos le digo dime cómo pudo haberse apropiado un solo hombre de un país de 30 millones de habitantes en aquel entonces como Colombia que dicho sea de paso yo pasé mucho tiempo en Bogotá conviviendo con jóvenes de la Universidad Javeriana trabajando en este tema de liderazgo juvenil de Ayaseca una organización internacional en la que estuve muy involucrado y que me llevó a recorrer precisamente los continentes y él me decía Juan Pablo Escobar el hijo de Pablo me decía Gerardo es que cuando mi papá empezó a hacer cosas la sociedad se quedó callada y cuando ya la sociedad colombiana no se dio cuenta y los que se dieron cuenta no dijeron nada y cuando ya mi papá estaba completamente apoderado enraizado en el poder político en la policía en el narcotráfico de Colombia fue cuando la gente quiso gritar y ya no pudo entonces el error es que cuando empiece nadie diga nada y entonces él se metió y se metió y a mí me parece que en México ese es uno de los es el principal reto pero usted decía que para mí la solución pasa por una sociedad muy enérgica muy demandante muy propositiva muy constructiva pero muy exigente también entonces la tenemos que construir estamos a tiempo me parece a mí para que ustedes vean muchos mejores horizontes que lo que estamos viendo ahorita y ahí está el ejemplo de sociedades precisamente como la colombiana toda la sangre que tuvieron que pagar todo el dinero que tuvieron que invertir para llegar a más o menos niveles de cierta paz como ahorita están disfrutando pero fueron décadas de sangre ojalá nosotros no tengamos que pasar por eso sí esperemos que no y ahorita que no sé compartiendo las estadísticas y cómo funciona la corrupción pues vemos que es un tema muy delicado y que pues todos queremos que solucione pero alguien que lo quiera o sea ver la ola a la que te enfrentas cuando tratas ese problema cuando tratas el tema del secuestro pues paraliza o sea ves que es una misión demasiado grande entonces por dónde comenzar sí concientizar pero alguien que quiera no sé yo creo que la única manera es como ir detrás y se ocupa un líder fuerte y que esté dispuesto a no a dar la vida por la por resolver la misión pero sí está dispuesto a sacrificar muchas cosas porque es un camino lleno de obstáculos fíjate que es interesante lo que dices Pablo hay mucha gente en este país y por eso este presidente juntó tanta votación porque hay mucha gente en este país que está esperando un líder un caudillo un super hombre que resuelva las cosas un alcalde un gobernador un presidente y eso le facilitó muchísimo al caudillo de Obrador pero desafortunadamente yo creo Pablo que la solución no está en una persona yo me imagino un país de miles 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 de líderes hombres y mujeres en todos los campos en el deporte en la academia o sea en las universidades en la intelectualidad en el sector privado en las empresas en la política por supuesto miles y miles de líderes no un hombre sí es mucho más difícil de tirar cuando son miles millones claro claro entonces un país de líderes es lo que yo me imagino en diferentes ámbitos este en todos los ámbitos y que permitan que realmente podamos transformar México está destinado a ser una potencia Pablo tenemos todo todo para ser una enorme potencia para pasar del decimotercero en el que estábamos a pasar al quinto lugar sexto lugar séptimo lugar del mundo claro teniendo la responsabilidad de que eso que generemos con ese producto interno bruto sea para una mejor redistribución del ingreso como tú dices entonces por dónde empezar ahí es donde nosotros por eso hicimos la fundación porque cuando tú ya provocas el interés en alguien cuando sacudes le picas la panza la cola y la creste le dice mira tu país despierta mira la belleza que tenemos la diversidad enorme 72 idiomas y lenguas indígenas y el mundo cree que hablamos español o sea cuando ves toda esa riqueza representada por ese mismo número de comunidades y pueblos indígenas dices o sea realmente venimos de mucho yo vengo de 5000 años de Olmecas o sea hace 5000 años fueron el imperio de Mesoamérica o sea tenemos un bagaje enorme y una diversidad enorme que me parece bien utilizada puede llevarnos a ser esa potencia que todos deseamos pero cuando hicimos la fundación la hicimos porque dijimos ¿qué pasa cuando le picamos la panza y alguien dice bueno ya está yo quiero este hacer que la diversidad la riqueza del espectáculo de la lucha libre mexicana llegue a todo el país por decir algo vamos bueno esto quieres hacer oral y yo quiero hacer que la academia de policía de mi estado que es Sonora sea la mejor del país y yo quiero hacer que la universidad pública de Colima sea la mejor del país y yo quiero hacer que el medio yo quiero cuidar los manatís en Tabasco se acaban de morir 100 manatís por la contaminación 100 imagínate yo quiero hacer que los manatís estén seguros yo quiero tener un asilo de perros de la calle yo quiero tener lo que te mueva lo que te mueva en lo que quieras yo quiero erradicar no quiero ver niños en situación de calle los voy a salvar a todos va en mi estado en mi municipio en el país órale cualquier tema cualquiera yo voy a ayudar a los niños que no pueden estudiar matemática les voy a dar clases y entonces dijimos cómo los vamos a ayudar una vez que ya los piquemos bueno vamos a escoger el tema del manatí quieres salvar a los manatís órale nosotros te ayudamos a hacer el vehículo eso que quiere ser la asociación civil cómo juntar a 10 amigos tuyos o amigas hacer un consejo directivo de 10 personas cómo funciona el consejo directivo qué tiene que hacer el tesorero qué tiene que hacer te ayudamos a hacer el acta constitutiva de la asociación civil tenemos un convenio con el colegio de notarios te lo dan muy barato empieza cómo conseguir fondos para tu causa en los gobiernos del mundo o en el sector privado internacional o en los grandes fondos financieros internacionales o en México en el sector privado o en algunas de las fundaciones de segundo piso que ayudan a organizaciones de la ciudad civil te ayudamos a cómo tienes que hacer tu reporte ante contabilidad porque hay un reporte que hacer te ayudamos en construir el vehículo ahora yo no sé nada de manatís entonces te ligo a la asociación de florida de manatís y eso sí sabe y esos te van a volver experto en el tema nosotros te vamos a volver experto en el vehículo de la asociación civil y en cómo construirlo y en cómo hacerlo entonces mientras más gente tengamos enfocada en temas que nos importan a todos como el de los manatís que se oye en broma pero los manatís es una diversidad riquísima de la fauna mexicana que además puede generar ingresos para las comunidades donde están porque nada más por ir a ver el manatí pues ya te vas todo el día y ahí compras y ahí comes y ahí nada más por ir a ver como lo tiene Florida con los cocodrilos precisamente cuánto te gastas para ir a ver a los cocodrilos cuando va gente ahí lo que estoy tratando de decir es o las tortugas de las nueve especies marinas que tiene el planeta ocho llegan a México Pablo eso es una riqueza enorme entonces en las playas de Jalisco la gente va a ver las tortugas cuando llegan y eso representa ingresos para el que tiene las cabañitas que las renta y para la señora que tiene el restaurantito de cinco empleos o sea en nuestra diversidad hay muchas soluciones para la situación en la que estamos si una persona con ideas con entusiasmo puede convencer otros cinco o seis o otras y hacer una asociación civil y enfocarse en una causa ciudadana me parece que es la forma de aportar un grano muy fuerte de arena a la situación del país ah no pues es que yo tengo más vocación de ser alcalde bueno pues métete de candidato independiente como el alcalde ahorita de San Pedro o métete un partido político pero haz algo no te quedes quieta o quieto oye pero es que yo tengo tres empleos tenemos que entender que efectivamente hay de los 125 millones pues hay esos 60 millones de personas en pobreza hay otros 30 millones que pues que tienen tres trabajos y la andan la andan persiguiendo muy dura bueno nos quedan 30 o 35 millones de personas todavía en el ingreso medio alto que no están preocupándose por el día a día para sobrevivir la comida de hoy en la mañana esos 35 millones con 35 millones ponemos de cabeza al país Pablo es más 10 millones olvídate 5 millones 100 mil personas con 100 mil personas dedicadas clavadas en una causa ciudadana o en algo realmente comprometidas realmente creando este diseñando estas formas de que nadie meta la mano diseñando como nos volvemos más transparentes como nos volvemos una mejor ciudadanía como evitamos tener que tener una credencial de elector con 7 candados cuando tengamos una credencial de elector sin candados habremos llegado a ese lugar a ese lugar donde ya todos queremos y existe como Dinamarca como Australia existe hay gente que no cree que existe un lugar donde un policía no te pida mordida por supuesto que existe que no tengas que dar dinero para que te hagan un trámite en la alcaldía por supuesto que existe y esa es la gran ventaja de las redes sociales ahora o de viajar permanentemente pero sobre todo de las redes que te enteras de todo eso desde la silla de tu casa hay un mejor país que se puede lograr por supuesto otro México es posible por supuesto que es posible y lo que más me entusiasma de eso Pablo de poder estarlo reflexionando con ustedes pues es que es ese diálogo entre generaciones que siempre debimos haber garantizado y no se dio yo no tuve ese diálogo o sea yo ya luego en la universidad pues fui presidente de los estudiantes y fui de muchas cosas y entonces empecé a provocar ese diálogo pero no para mi generación completa o sea había algunos que estábamos muy preocupados y muy interesados la gran ventaja de que tú lo puedas poner hoy en un podcast y repartirlo pues es que tus compañeros tu generación hombres y mujeres vean la situación en la que estamos pero que por supuesto que hay una perspectiva que puede ser muy optimista si nos involucramos y en ese sentido pues yo estoy muy esperanzado soy muy optimista siempre lo he sido pero trato como buen economista que fue lo que estudié de carrera trato de tener bases para ese optimismo y mis bases son precisamente esa sociedad que está participando aunque no es la mayoría todavía yo veo mucha gente en las universidades públicas y privadas en el deporte en las empresas en las organizaciones de la ciudad civil muy preocupadas por tratar de hacer algo por tratar de lograr algo por tratar de incidir por ejemplo en este tema de las policías que es un tema difícil sabes que hay una asociación civil que se dedica a medir la eficacia de las policías en todo el país pero también a qué les hace falta a las policías y le dice al país tú sabes que un policía tiene que pagar las balas que dispara Pablo es una locura si se chocan en la patrulla persiguiendo un asaltabancos o a un asaltante tienen que pagar ellos la reparación de la patrulla y pues es una locura o sea cómo vamos a enfrentar la inseguridad con gente que no quiere disparar porque cada bala le cuesta a él además de que el otro tiene una K-47 y él tiene una pistola 38 a unos milímetros entonces lo que estoy tratando de decir es si nosotros incidimos en nuestro metro cuadrado podemos cambiar muchas cosas o sea no tenemos que soñar primero en cambio yo no me imaginaba ayudar en secuestros en nueve estados de la república ahora ya me imagino ayudar en toda la república al principio fue en mi colonia en la gente del campo que estaban secuestrando mucha gente trabajadora del campo pues en mis alrededores pero así empezamos pero cuando lo haces con entrega cuando lo haces de buena fe cuando lo haces por supuesto nosotros no cobramos nada y nadie de los que estamos ni el consejo regional ni el consejo nacional pues cuando lo haces con esa entrega vas incidiendo vas ayudando y créeme Pablo desde que nació Gael y mi hija Daniela yo no había vuelto a sentir una cosa así cuando entregué a esa niña o sea cuando entrego a un papá a un hermano a un sobrino a un primo cuando sé que ya llegó a la casa es una satisfacción extraordinaria tristemente de una tragedia pero el poder reaccionar el poder hacer algo el poder incidir eso está a la mano de cualquiera independientemente de la edad o el código postal o lo que hayas estudiado o lo que no hayas estudiado creo que involucrarnos en ayudar involucrarnos en servir hay mil maneras de hacerlo y eso puede ser lo que genere esa expectativa tan positiva permanente que creo que debe ser el ánimo en el que debemos estar las y los mexicanos normalmente Pablo 100% y creo que no está de más felicitarte por toda tu labor y como tú dices no soñar con cambiar el país desde ahorita pues empiecen lo que tienes y de ahí si lo haces bien y con esfuerzo y la gente hace falta siempre el talento hace falta esa disposición y quieren vas a crecer y a mí me parece tu adopción una maravillosa porque como tú dices si le picas y le escarbas todos tienen un sueño todos tienen una habilidad con la que les encantaría sin necesidad de generar dinero impactar a la gente que está a su alrededor eso es su sueño todos tienen ese sueño pero pues como tú dices siempre hay impedimientos de pues como lo hago no sé tanto por dónde le doy no conozco a gente ese es el impedimiento entonces una vez que a ver alguien te dice yo me encargo de eso yo te guío por lo que necesites pero tú vas tú vas por tú mismo esa es la idea me parece maravilloso y creo que como tú dices mejor que un líder que es factible que lo tumben que sea corrompido mejor entre todos y cada quien sea un líder así de esa talla y pues qué maravilla y una pregunta es proyecto o si ustedes apoyan a cualquier proyecto que sea en pro de la comunidad como manatís violencia el que sea el que sea claro sí porque nosotros lo que hacemos es ayudarte a construir el vehículo ya digamos la dirección que es el tema por ejemplo ayudamos una asociación civil que quiere que quería construir una especie de hospital pequeñito pero atender específicamente un tipo de cáncer claro nosotros no sabemos nada de cáncer pero te ayudamos a hacer el vehículo y luego te ligamos a la asociación nacional de cancerología o de doctores especialistas pero el vehículo que es lo que a mucha gente le cuesta trabajo primero generarte la idea o sea tienes cinco o seis personas que puedan creer más o menos en lo que tú crees no pues sí mi primo primero empezamos todos así mi primo mi mejor amigo mi amiga de la prepa ahí hago el consejo directivo cuando vas obteniendo visibilidad vas complementando a tus amigos con personajes por ejemplo si lo que quieres hacer es ayudar al ciclismo de Nuevo León bueno pues entonces primero vas a empezar con tus primos ya que hayas hecho suficientes cosas o más o menos hecho cosas positivas entonces invitas al campeón de ciclismo nacional o al campeón de ciclismo estatal a que esté en tu consejo ese ya es un experto en el tema y luego invitas al exsecretario de vialidad del municipio para que esté en tu consejo ¿por qué? porque quieres que el ciclismo sea seguro por ejemplo entonces ya puedes invitar cuando ya tienes cosas que probar mira yo y mis cinco amigos hicimos todo esto el año pasado ahora queremos profesionalizarnos queremos tener gente más experta que nos ayude a ver el tema de la seguridad en la vialidad para los ciclistas y las ciclistas entonces te invitamos entonces bueno ya amplías y ya puedes ir teniendo gente digamos más experta ya no nada más los amigos y ahí en ese sentido vas institucionalizando tu asociación civil es un proceso pero me parece muy rico y normalmente así como las microempresas las asociaciones civiles tienen su reto al año y medio dos años si superas esos dos años bueno pues ya entonces tienes un horizonte para poder ayudar a mí como no me no me quería nada más encasillar en los temas que sí hacemos por eso nos gustó mucho propuse esto de ser una incubadora acompañamos más o menos dos años a la gente que quiere hacer ese vehículo y los vamos asesorando los metemos a nuestro consejo uno de nosotros o una está en el consejo de ellos y ellas pues para ayudarlos en esos dos años al proceso de toma de decisiones y es muy enriquecedor es tener interlocución permanente con gente que quiere hacer cosas con buenas ideas ahora en el consejo nacional después de los 10 años hicimos un consejo nacional que está en la ciudad de México y en ese consejo hay 30 personajes de todo el país gente que pero ya con la prueba de haber hecho 10 años de cosas positivas pues ya ese consejo nacional está integrado por puros personajes mujeres y hombres de todo el país entonces está por ejemplo la presidenta de familias extraordinarias es una experta en el tema de discapacidad intelectual en niños y todo el trabajo que ella le ha costado y todo en ese mundo que trabaja pues ella representa todo eso en la opinión de este consejo que tenemos hay un general en retiro de 3 estrellas el máximo que tiene el país de Veracruz entonces tiene una opinión también sobre el tema de seguridad hay un especialista en seguridad nacional está Blue Demon Junior es un consejero también ¿por qué? porque él está muy involucrado en el tema de niños con cáncer como te decía pero además es un profesional en su mundo y el chiste es tener la suficiente diversidad en el consejo para que enriquezca la opinión de cómo manejar mejor tu fundación o tu asociación entonces me parece que efectivamente cualquiera puede aportar un grano de arena y repito y si la vocación es más política política mi única sugerencia sería Pablo prueben que su vocación sea de servicio porque el mismo sistema corrupto y corruptor del que hablaba sistema político que creó el PRI hace muchos años y que ahí está todavía vivo también atrae mucha gente que va por poder o por dinero no necesariamente por servicio entonces eso es muy importante si alguna o alguno de los que te escuchan quiere hacer política creo que primero tiene que probar su vocación porque eso de esperar a probarla cuando eres diputado pues pruébala desde ahorita y una muy buena forma son precisamente las organizaciones de la sociedad civil busca ayudar en alguna organización escoge una que te parezca interesante su tema ofrécete de voluntario haz el servicio social de la universidad en algún lugar donde aprendas y donde pruebes tu vocación si realmente tienes vocación para servir a las y los demás porque si no la tienes ahorita no la vas a tener cuando seas senador o alcalde pues y la sociedad va a tener que pagar el precio de tenerte como diputado cuando no deberías estar ahí ahí tiene que haber gente de vocación de servicio y esto te lo preguntaba porque yo tengo un proyecto y después te lo planteamos más a fondo fuera del aire pero no lo puedo también o sea a mí me encanta el tema de no sé platicar contigo con cualquier persona y que te dé su versión honesta del mundo te dice yo creo o sea yo creo esto el mundo yo creo esto estas son mis ambiciones le tengo miedo a esto y te das cuenta que él ve México de una forma ok perfecto pero si lo creemos que México es algo pero al final nos damos cuenta que si lo platicamos todos tienen distintos pues puntos de vista todos piensan diferentes cada persona es un universo de verdad yo veo mucho valor en las pláticas en el diálogo y a mí me encantaría en algún punto de mi vida hacer un viaje por México con la finalidad de conocer a fondo cuáles o sea a las personas de las diferentes regiones y con eso orquestar un proyecto de nación o sea vamos hacia allá porque cómo lo quieres proponer si no los conocen no sabes qué quieren de la vida no sabes qué qué problemas tienen cómo viven qué quieren no no los conoces y deshacemos esas preguntas como innecesarias entonces a mí me encantaría ser ese interlocutor como tú dices de arriba abajo que esté dispuesto a estar en todos los lugares que escuche que compare y con eso proponga una solución de vamos hacia allá y hagámoslos de esta manera eso para mí sería mi proyecto de vida ideal o sea eso lo quería pero pues digo digo pues después y pues cómo lo hago y no lo había descartado pero sabía que iba a ser complicado y pues qué mejor no hay que descartarlo porque digo estás entrando a la universidad vas a tener 20 pretextos para poder ir amigos de otras partes del país viajes de estudio viajes de deporte para conocer es muy importante lo que estás diciendo México tiene 2.500 municipios y me parece que si en mil localidades pues aspirar a conocer los municipios unos se parecen más que otros pero si hay una diversidad muy rica o sea en el mismo Veracruz no tiene nada que ver es un país es un estado de casi 7 millones de habitantes el sur no tiene nada que ver con el norte del propio Veracruz Sinaloa y Sonora se parecen pero son completamente diferentes Yucatán y Campeche que están al lado tienen similitudes pero realmente son dos mundos también a mí me parece que un país como este para alguien que quiere incidir que quiere aportar que quiere conocer que quiere entender este país lo ideal es recorrerlo entonces estás a tiempo yo empecé también en la prepa cuando me vine de Tabasco a estudiar a Monterrey pues con ese pretexto empecé bueno fui scout antes y eso me permitió también irme de campamento a varios tenía 12 o 13 años a varios estados y empecé a entender esto de la maravilla de la diversidad que o sea yo cuando lo hablaba no sé con gente de Baja California yo siendo tabasqueño y decía oye pero es que como lo ves tan diferente y somos mexicanos los dos y además ninguno de los dos está mal o sea en lo que estábamos viendo eso me pasó luego en Japón estando en la universidad de Tokio una vez estuve tres meses allá trabajando con jóvenes japoneses y entonces ese shock fue muy importante en mi vida porque dije a ver ustedes son una potencia Japón es una potencia pero hay cosas por ejemplo ellos no tienen excusados pues ellos van al baño en un hueco en el piso y eso en mi ignorancia a mi se me decía pero como como son una potencia y tienen robots en todas las empresas porque fuimos a recorrer muchas empresas y y van en cuclillas al baño y ya luego tuve la oportunidad de platicar con el embajador de Japón en México yo tenía 22 21 o 22 años y este y digo señor embajador como interpreta esto o sea que tengan llenos de robots y la máxima tecnología japonesa después de haber sufrido la segunda guerra mundial las bombas atómicas son un país para mí asombroso pero como pueden ir al baño este me dice Gerardo si es algo con lo que uno se enfrenta pero piensa cuando tú vas en el campo al baño como vas es la forma más natural y natural de hacerlo me dijo dice que chistoso y además es una cosa muy curiosa baja en el metro de Tokio y todos esperan en cuclillas tú lo esperas parado ellos lo esperan en cuclillas entonces dije que chistoso también son por si en pantorrillas muy grandes las y los japoneses es una cosa muy chistosa pasan mucho tiempo en cuclillas y en el baño también entonces bueno de estas cosas pero te empiezas a cuestionar una vez estando en Melbourne en Australia no en Sydney este no perdón fue fue en fue en Kenia pero con una australiana de repente estábamos en una fiesta y ella me saca a bailar a mí y le digo ah caray oye disculpa pero es que yo ya en mi pueblo los hombres son los que sacan a bailar a las mujeres entonces me di cuenta que eso tenía que ver con el machismo tenía que ver con el tema de igualdad de oportunidades en hombres y mujeres ella me contestó ay que chistoso en mi pueblo si la mujer quiere sacar a bailar al hombre lo saca y si el hombre quiere sacar a la mujer lo saca depende a quien se le ocurra primero si algo que tenías de que así es así no era a mí quien me dijo que tiene que ser el hombre el que a fuerzas aunque no le gusta aunque no quiera aunque no se sienta bien tiene que ir a sacarla y si ella está decida porque no me puede venir a decir a mí pues nada eso es lo que nos ha dicho la iglesia la sociedad que es aquel tema de que las mujeres se tienen que quedar en la casa y el hombre tiene que salir a trabajar porque el hombre es el fuerte y es el proveedor y ellas son para embarazarse y para cocinar y para la casa evidentemente tú no has visto eso Pablo porque tu papá y tu mamá trabajan afortunadamente y son muy activos pero hay muchas partes del país y también en Nuevo León donde la mujer se tiene que quedar en la casa muchas veces no porque lo decida sino porque se lo dicen yo le veo un valor enorme a que la mujer si decide se quede a trabajar en su casa pero que lo decida no que se lo imponga ni la Biblia ni la sociedad ni el marido ni nadie entonces esas cosas a mí te abren la cabeza precisamente la discusión con los diferentes o con los iguales pero en diferentes partes del país en diferentes partes del mundo creo que eso es muy muy enriquecedor y desde el principio para mentes abiertas para mentes inquietantes para mentes con inquietudes me parece que es importantísimo entonces ese recorrido por el país yo es algo que le recomiendo mucho a mis hijos también y por el mundo cuando puedan porque se aprende uno muchísimo y es algo que te acompaña toda la vida pues no creo que es algo muy muy valioso y la universidad es un muy buen momento para aprovecharlo no porque vas a tener amigas y amigos de todo el país entonces cuando se vayan vete con ellos y conoce hay que aprender hay que conocer digo yo estoy casado con una de Monterrey siendo de Tabasco y eso es un shock muy interesante mis hijos Gael y Daniela son pues mitad de mitad de costumbres diferentes de formas de ver diferentes vivieron allá nosotros queríamos que vivieran primero la naturaleza el campo los animales etcétera y luego se vinieran ya al desarrollo tecnológico y al horizonte a la visualización a futuro a la competencia tecnológica todo eso entonces bueno pues es altamente recomendado para ti para toda tu generación que caminen por todo el país porque la diversidad dentro de México es como nuestro don pero también pues tiene sus partes negativas ser tan diferentes en tantos lados pues nos dificulta eso de sentirnos iguales y ambos sentidos mexicanos fíjate pero yo creo que esa diversidad Pablo es la que nos debería unir claro esa diversidad tiene que ser riqueza tiene que ser el pretexto ideal para poder complementarnos ¿no? o sea como ve yo por ejemplo en el tema de ganadería lo veo mucho como hace la ganadería la gente de Nuevo León y como lo hacemos nosotros en el sur que son condiciones diferentes allá las tierras son muy fértiles aquí son más áridas pero como lo manejan a mí me ha enseñado mucho como lo manejan aunque seamos diferentes en Nuevo León bueno eso aplicado a todo en la vida me parece que es muy muy nutritivo muy enriquecedor somos diferentes pero eso no nos hace que necesariamente tengamos que estar confrontados por eso no me gusta mucho el discurso polarizante que actualmente existe porque no ayuda en ese diálogo no ayuda tratar de resolver por ejemplo la pobreza peleándonos entre quienes si tienen algo y quienes no tienen pues me parece que no va a ayudar en nada concientizando sí a ambas partes encontrando espacios de discusión de solución de argumentación de reflexión de cómo hacerlo me parece que es la vía pues no para poder hacerlo porque puede tardar entonces para poder hacerlo paso a paso me parece que es la vía pero sí unidad en diversidad creo que es es un es un requisito fundamental y eso también me parece que es muy importante que esta generación la tuya lo asimile muy rápido pues no entonces aproveche los programas que ahora hay para irse a estudiar al extranjero para irse a otra universidad dentro del país para hacer los encuentros deportivos para buscar cualquier pretexto para tratar de entender cómo vemos las cosas los sureños con los de occidente con los del noroeste con los del noreste eso es muy enriquecedor dentro del propio norte platicas con un chihuahuense y un regiomontano o una baja californiana con una sonorense y están pensando en algunas cosas esencialmente lo mismo pero en otras una diversidad muy interesante pues que solo debe enriquecer no ser motivo de discusión como bien lo dices claro y ya para concluir me gustaría saber cuando eras joven qué fue lo que te lo que te picó lo que te empezó a mover cuál fue tu incentivo para yo me quiero involucrar en ayudar en convertirme en un motor de cambio y si eso sigue siendo lo mismo que te mueve ahorita o ha cambiado cómo empezó no fíjate que afortunadamente bueno primero cuando era joven yo digo que que soy un joven de 55 años porque pienso exactamente lo mismo exactamente lo mismo por eso cuando a ustedes les dicen no no sé si lo han oído pero es que ya que crezcas ya vas a entender cómo son las cosas a mí me lo vivieron diciendo toda la vida y yo tengo 55 años y todavía sigo qué es lo que iba a entender cuando creciera o sea no es que tú eres muy idealista no 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 o sea yo sigo queriéndome comer el mundo pues Gael lo sabe lo practico todos los días doy pláticas cuatro o cinco veces a la semana en diferentes partes del país ahora afortunadamente con Zoom puedo hacer más a organizaciones de la ciudad civil a miembros del PAN del partido político a organismos empresariales a jóvenes en fin entonces la primera vez fue cuando estaba en la universidad fui a la asociación de estudiantes de mi estado porque en esa universidad tienen de todos los estados y me llamó mucho la atención que a quien estaba de presidente lo sacaron por malos manejos así una revuelta en la clase en la junta de saquenlo se robó el dinero y no sé qué pues nunca supe si era verdad o no pero así pasó un microcosmos de México por eso me parece interesante decirlo porque entonces yo dije oigan pues este yo pensé adentro de mí pues yo no me voy a robar el dinero entonces pues yo puedo hacer un buen trabajo si este lo están sacando porque se robó el dinero entonces levanté la mano y alguien dijo pues alguien está en desacuerdo que sea Gerardo como no sé 40 o 50 y este y pues no no pues no a ver qué vas a hacer y no y después de ese año me di cuenta que efectivamente que yo podía exponer lo que pensaba y las cualidades que yo creía tener ponerlas al servicio de los demás y fue un año padrísimo ganamos la exposición ya no sé si sabes pero la espoteca es una exposición de ponen de todos los países y todos los estados que están en el TEC en la universidad exponen sus cosas de su estado bueno nosotros hicimos un aviario y trajimos monos y bueno todavía se podían esas cosas y este y ganamos y fue un muy buen año afortunadamente y entonces digamos me probé como persona que quería liderar grupos o quería liderar entidades y me gustó entonces me sentí bien la gente quedó contenta mis paisanos paisanos y paisanas entonces luego me involucré en la carrera de economía o sea en la directiva y luego en la directiva de toda la universidad entonces fui probando hacíamos eventos grandes hicimos uno que se llamó México y su actualidad entonces invité líderes de todo el país a que vinieran a exponer mujeres y hombres que vinieran a exponer la situación a México y su actualidad diversos enfoques como estaba el país en ese momento ya me preocupaba mucho era 1988 fue cuando se cayó el sistema no sé si te acuerdas aquel sistema político no pues no me acuerdo pero se ha escuchado está en la historia que se cayó el sistema porque las elecciones y fue un fraude enorme que por cierto él quiso el fraude hoy es el director de la Comisión Federal de Electricidad con este presidente Manuel Vardes pero bueno entonces traíamos muchas preocupaciones yo estaba muy inquieto me angustiaba mucho cómo estaba el país y eso le gustó mucho al rector afortunadamente Rangel o sea decía bueno y por qué estás tan preocupado si tienes 18 años porque ya porque este es el país que vamos a dirigir nosotros o el que vamos a estar y bueno y afortunadamente eso ayudó a que me lo alimentaran mucho a que me impulsaran a que me promovieran a que me metieran en la idea de estudiar una maestría fue muy 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 enriquecedor pero repito creo que están en el momento adecuado yo sigo pensando exactamente lo mismo no se dejen arrebatar el sueño digo hay sueños más largos verdad o sea yo mi sueño es que cuando yo me vaya y se queden ustedes pues ya no haya personas en pobreza en este país ya no hay inseguridad sobre todo el tema de la pobreza que es al que le he dedicado mucho tiempo pero y hay otros sueños más cortos pero me parece que no hay que dejar arrebatárselo porque luego uno va obteniendo formalidades el matrimonio las responsabilidades los hijos etcétera los trabajos y oye pero yo quería recorrer el país Pablo ¿no? ¿dónde me quedé? entonces creo que hay que ir tomando los pasos muy inteligentemente creo o sea no se casen tan jóvenes yo sugiero eso porque es diferente ¿no? yo vi muchos de mis amigos que querían haberse ido a estudiar una maestría también pues ya no pudieron porque casados ya era una cosa muy complicada otros que aún así se fueron casados y con hijos yo creo que hay que es cierto que la muerte llega pero creo que hay que reflexionarlo bien hay que tomar decisiones adecuadas hay que aprovechar el tiempo para ustedes para aprender para visualizar bien por donde se quieren mover no siempre es fácil ¿no? este encontrar la pista adecuada para moverse pero yo creo que es un momento bellísimo para tener tu edad ¿por qué? porque el mundo es cada vez más pequeño porque tienes más posibilidades o sea yo pude viajar por los cinco continentes pero ustedes lo tienen en la mano permanentemente para yo comunicarme después con mi amigo en Senegal pues era muy muy complicado ustedes ya ahorita lo podemos hacer con un Whatsapp o sea del otro lado del mundo pues ¿no? entonces me parece que es un momento bellísimo para tener estos retos para poder aprender más me parece que vas por muy buen camino pues ya tienes un programa en el que estás reflexionando discutiendo y sugiriendo cosas a tu edad y eso me parece muy valioso confrontar tus ideas exponerlas argumentarlas lo que vayas a hacer o sea si te vas a dedicar a trabajar en una empresa y hacer los procesos de una empresa de todas maneras reflexiona cuestiona aprende expón tus ideas crúzalas con gente que tenga experiencia mujeres y hombres que creas que puedes aprender de ellos yo eso probablemente con eso complemento la idea de si pensaba siempre lo mismo yo siempre escogí gente de la que quería aprender o sea siempre vi quiénes son los mejores o las mejores en esto a esas personas me les pego y aprendo ¿no? y así fue en la universidad en la maestría en el doctorado en la parte política de cuáles más puedo aprender quiénes son ejemplo y eso creo que puede ayudar a que lo que ahorita piensas se mantenga y se sostenga lo vas aderezando y lo vas complementando y vas haciéndolo más sólido pero yo sigo pensando exactamente lo mismo y sigo pensando en que hay que erradicar la corrupción ¿sabes dónde me salió a mí el tema del odio hacia la corrupción? yo vivía enfrente de unos de una avenida la avenida Madero y en esa avenida había un arriate arriate le dicen en medio también a lo que ponen en medio no sé cómo le digan pero sí le ponen las macetas ahí en medio de la calle un sentido por un lado y otro y en medio hay árboles y macetas cada tres años cambiaban eso cambiaban eso y lo volvían a hacer y le volvían a poner cemento y le volvían a hacer y había un parque al lado y lo mismo cada tres años cambiaban el parque ¿por qué lo cambiarán si me gustaban mucho los juegos que había? ¿por qué cambiarán las plantas si ya estaban las plantas muy bonitas? creciendo me di cuenta que en la obra pública o sea en lo que hacen públicamente de construcción o de parques y jardines o de construir es donde más corrupción hay en los políticos tradicionales en los políticos chuecos entonces lo cambian cada tres años aunque no se necesite porque ahí justifican contratar una empresa para que lo haga pagan dinero la pagan muy cara y la empresa les da la mordida a ellos por hacer ese trabajo entonces entre más frecuente lo hagas pues más mordida recibes entonces me pareció detestable cuando ya crecí y entendí por qué cambiaban el parque cada tres años me parecía increíble y bueno tristemente me estaba hace dos años todavía en el primer lugar nacional en soborno según el INEGI bueno pero eso es parte de lo que ocurre en todo el país y eso lo sigo pensando y sigo detestándola y sigo haciendo todo lo posible por erradicarla todavía desafortunadamente no lo logramos todavía hay muchos pasos que recorrer para hacerlo pero sí sé que he podido influir sí sé que he podido cambiar devolver esos 100 mil dólares pues piénsalo ahorita son dos millones de pesos cuando tú dices oye es que si se lo hubiera robado nadie hubiera dicho nada nadie se hubiera dado cuenta de nada ¿por qué lo hizo? pues yo sentía una responsabilidad hacerlo y decirle a la sociedad mexicana mira desde hace más allá de los dos millones desde hace ¿cuántas décadas está pasando esto? 500 diputados y diputadas no puede ser y ¿sabes qué? pensar que cuando lo diseñaron dijeron no te preocupes le repartimos dinero a cada uno y nadie se va a quejar ¿y por cuántas décadas le repartieron dinero a cada uno y nadie se quejó? eso es lo impresionante es lo que yo decía ¿cómo le apostaron a que iban a dar este dinero de mordidas y nadie iba a decir nada? décadas haciéndolo y nadie dijo nada ese es el diseño del país por eso este chip de rechazar la corrupción que ya afortunadamente en tu generación hay mucho de eso tenemos que hacerlo mucho más activo mucho más hay que señalar al que no lo hace correctamente me parece yo respeto mucho que por ejemplo me enteré una vez que un club aquí en San Pedro no dejó entrar al ex gobernador Rodrigo Medina no lo dejó cuando era gobernador y cartas 15 cartas o 20 cartas no queremos que entre porque es un ladrón ah caray ese valor cívico hay en muy poca población en el país si hay afortunadamente muchas excepciones pero creo que es lo que hay que hacer al ladrón hay que llamarle ladrón y hay que con eso evitar que muchos más lo hagan aparte de lo que decíamos de las instituciones diseñadas para evitarlo pero realmente a mí lo que me conmocionó igual que ver el parque que lo cambiaban cada tres años así me conmocionó ver cuando diseñaron esto dijeron dales un millón de pesos a cada uno y nadie va a decir nada como lo van a decir si los estás haciendo cómplices del robo entonces cuando lo agarren ya se fregaron ya nadie puede decir nada y así lo hicieron por décadas y lo increíble es que 500 personas que emergen de la sociedad para llegar ahí nadie dijera nada de los que representaban a la sociedad mexicana pues evidentemente no toda la sociedad estaba representada porque hay mucha gente honesta en este país mujeres y hombres muy valiosas y valiosos pero no estaban representadas por décadas entonces cuando se hace el escándalo ese enorme era precisamente porque no les cabía en la cabeza a mucha gente que alguien hubiera podido rechazar por lo que serían dos millones de pesos ahorita y no es que no me hiciera falta porque salió Muñoz Ledo uno de estos políticos de toda la vida salió a decir que es que yo era un junior por eso lo regresaba no por supuesto que lo necesito a quien quien no puede usar dos millones de pesos digo por supuesto que lo necesito digo yo vivo de mi trabajo entonces realmente pues me pudo haber servido pero la pregunta no era esa la pregunta era es mío o no es mío este dinero pues no no es mío entonces había quien decía ¿por qué no lo donaste a una asociación civil? pues es que el dinero no es mío ¿cómo voy a agarrar dinero para donar a una asociación civil si no es mío? eso es como que me lo robo para dárselo a una asociación civil pues tampoco es lo correcto o sea entonces lo devolví no, no fue un escándalo ni creían que le iba a devolver Pablo a una televisora este no, reporte índigo ¿te acuerdas de lo de reporte índigo aquí de Nuevo León? es un medio de comunicación se fueron con una cámara atrás de mí hasta que devolví el cheque en el banco y me dieron el sello en la tesorería de que ya lo había devuelto y no los culpo pues si es que no estamos acostumbrados a ver que un policía devuelve un dinero que se encontró que si los hay afortunadamente o que un político devuelve dinero y no se lo quiere robar ¿no? yo creo que hay que evolucionar hacia allá si este país realmente se vuelve una sociedad íntegra una sociedad honesta una sociedad honrada podemos llegar a esa potencia que todos queremos ser y podemos llegar a romper esa desigualdad tan brutal que hay pero el camino no es la demagogia ¿no? el camino no es el populismo que por cierto debo recordar una de las iniciativas que respaldamos es el hashtag yo soy honesto ¿te acuerdas de esa campaña del consejo de las instituciones aquí en Nuevo León? hay esfuerzos en todas partes del país que se pueden hacer con creatividad con disruptividad y ahí es donde está la gran ventaja de las redes sociales de YouTube de Facebook o sea con suficiente creatividad como la que estás haciendo tú ahorita Pablo puedes cambiar al mundo puedes incidir puedes cambiar a tu municipio puedes cambiar a cientos a miles a millones de personas con esa creatividad con esa disruptividad y con una herramienta como la que no teníamos como son precisamente las redes sociales claro y saber que uno mismo tiene pues la capacidad de efectuar el cambio sino inmediato o sea no acabaste con la corrupción del país regresando esos dos millones de pesos pero si fuiste el que lo pues el primer eslabón o sea y lo pones en la discusión pones en la reflexión pones a que toda la sociedad se entere y uno se indigne y uno presione y uno traten de hacer algo tuvieron que cambiar yo no sé si ahorita sigan haciendo cochinadas pero por lo menos ese lo tuvieron que dejar de hacer porque fue repito un escándalo muy grande entonces me parece que a ti te queda la tranquilidad como cuando vino el de 35 años a decirme ayúdame con mi hija de 3 años que se la secuestraron te queda la tranquilidad de que tú hiciste lo correcto y eso que hiciste lo correcto sirvió para regresar a esa niña en esa familia pero también sirvió para que el país entero se enterara de que le estaban robando en las arcas pues no y de que las y los buenos diputados dijeran porque si los hay y senadores dijeran oye pues es que yo a lo mejor pensé que ese dinero era legal o hay gente que dice pues es que yo vine a hacer leyes no vine a tratar de componer el cochinero yo vine a hacer leyes aquí pero si estoy viendo que esto es un prostíbulo pues tengo que se está cayendo y es una casa con todo chueco pues hay que cambiarla pues no puedo estar aquí trabajando así y bueno me parece que fue parte de eso pero en síntesis lo mismo que pensé cuando estaba entrando a la universidad y cuando salí de la universidad es lo que pienso ahorita y es por lo que he luchado y voy a seguir luchando así que esas ideas que tienes Pablo lo que puede hacer es contagiar a más mujeres y hombres jóvenes compartirlas y poder lograr poder tratar que tu generación sea una generación mucho más consciente que las anteriores que eso ayuda muchísimo para resolver pues la dimensión de todos estos problemas que tenemos sí pues qué bien que no te has dejado como tú dices arrebatar ese sueño que te dicen ya te va a llegar el momento que te caiga el 20 y sepas bien cómo es la vida pero pues la vida es como uno quiera totalmente y pues por último dónde podrían contactar algún joven que le llamó la atención esto y tiene un proyecto y que le gustaría pues involucrarse ahí con tu asociación dónde te podrían contactar pues mira a mí en lo particular estoy en todas las redes Gerardo Priego Tapia tengo un canal de YouTube bajo el mismo nombre Gerardo Priego o en Twitter con Gerardo Priego T o Gerardo Priego Tapia en Facebook día a día con Gerardo es la página del fanpage de Facebook tengo una página de la fundación tenemos una página que es impulsatudesarrollo.mx esa es la página nacional tenemos una página la regional que es fundacionimpulsa.mx en cualquiera de ellas tanto en lo personal como en lo bueno en las redes también está la fundación impulsa entonces por cualquiera de esas estoy a las órdenes mi whatsapp es 99 32 42 51 12 ahí también estoy a las órdenes y repito con confianza una de las cosas que más me gusta es este diálogo entre generaciones Pablo que me parece que puede dar mucho y la última sugerencia que hago es cuando yo tenía tu edad siempre buscar los más grandes y creo que eso es importante escoge gente con experiencia positiva de la que puedas aprender y cuando vayas creciendo ve platicando con los más jóvenes que es exactamente lo que yo trato a hacer sigo hablando con los más grandes tengo amigos de 70 75 años de los que aprendo muchísimo pero busco también gente como tú como Gael como Armando gente joven con la que pueda reflexionar ideas con la que pueda discutir con la que pueda cruzar estas visiones nuevas y lograr juntar esas tres generaciones o sea en una empresa en un proyecto de vida en una organización de la ciudad civil en un gobierno o sea en cualquier lado juntar a esos de 70 a los de 50 y a los de 20 es una chulada en cualquier proyecto que emprendas o emprendan creo que juntar las tres generaciones garantiza toda la experiencia la capacidad de ejecutar y las ideas nuevas la energía la fuerza la propuesta de la generación tuya que buen consejo y pues que buen episodio la verdad muy interesante todo y esperemos que a la gente también le haya gustado y pues muchas gracias por venir de verdad pues que bonito mensaje y pues que bonita conclusión para cerrar encantado Pablo muchísimas gracias te felicito otra vez felicito a tus padres por porque estés involucrado en estas cosas porque quieras aprender compartir por estar ya discutiendo temas que nos importan a todos a todas eso es muy valioso muy muy valioso gracias